SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Génesis capítulo 1 versículo 26 Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿A qué conocéis esta escritura? Allí empieza la gran aventura de la Biblia, la historia del ser humano. Y allí también es donde empezó los problemas en el reino de Dios. Como podéis imaginar, voy a hablar acerca del tema del reino de Dios. Como he estado haciendo últimamente en la primera parte, lo llamé no vamos al cielo. Si a alguien le choca esto de que no vamos a ir al cielo, habla conmigo después y os mandaré la primera parte para que lo escuchéis. El tema es que hay mucha diferencia entre el cielo y el reino de Dios. La Biblia dice que vamos al reino de Dios, no vamos al cielo. Y muchas escrituras acerca del cielo son en realidad acerca del reino de Dios y la gente los confunde. Ella hablaba de esto. En la parte 2, lo llamé Dios no está solo. De que incluso antes de crear la humanidad y todo el universo físico incluso, Dios ya tenía mucha gente con él. Tiene un montón de seres espirituales que él creó de todo tipo. No está solo, tiene una familia enorme. Y hablando de familia, la parte 3, hablé de los hijos de Dios. Que son los menos conocidos entre los seres celestiales. Hablamos de ángeles, de querubines y todo ese tipo de cosas. Arcángeles. Pero son muy desconocidos los hijos de Dios. Sabéis que el Nuevo Testamento nos llama a nosotros los hijos de Dios. Pero en el Antiguo Testamento habla de muchos hijos de Dios que ya existían en el cielo junto con Dios o en los lugares celestiales. Esta parte 4, lo he llamado problemas en el paraíso. Porque vamos a hablar entonces. Vamos a empezar con esta misma escritura. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hay varias escrituras bíblicas que son muy famosos, pero a la vez casi universalmente mal entendidos por los cristianos. Y esto es uno de ellos. Es uno de ellos. El hebreo aquí está claramente en el plural. Y por eso prácticamente todas las traducciones la traducen así en plural. Pero los cristianos suponen que Dios Padre estaba hablando a los otros miembros de la Trinidad. Dicen, aquí está la Trinidad. Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Está hablando con Jesús y el Espíritu Santo y esto. Y allí está el error. Acordaros lo que hablaba en la parte 1. De que la correcta manera de interpretar la Biblia es leyéndolo a través de los mismos ojos de quienes lo escribieron. El que escribió Génesis capítulo 1 no estaba pensando en la Trinidad. La doctrina de la Trinidad se desarrolló miles de años después de esta escritura. No digo que la Trinidad no sea verdadera. Esta idea de la Trinidad está basada en las observaciones de muchas escrituras. Mucha gente que observa en muchas escrituras que parece que Dios, el único Dios creador del universo, es en realidad más de uno. Hay muchos ejemplos de que Dios, por ejemplo, diciendo, yo mismo vendré y yo mismo salvaré a Israel con mi brazo derecho, mi propio brazo derecho. Y luego, ¿quién aparece? Jesús. Y Jesús dice que Dios, el Padre, todavía está en el cielo. Entonces, ahí este tipo de cosas nos muestra que hay una Trinidad. Y quizás otro día hablaré de la Trinidad. Pero en esta serie, no. No estoy hablando de la Trinidad en esta serie. De hecho, este que esté en plural, esta escritura, demuestra lo contrario. Demuestra que no está hablando con la Trinidad. Porque cuando Dios habla con la Trinidad, está en singular. Sabéis que los judíos no tienen problema con esta escritura. Yo mismo en el pasado, antes de darme cuenta de esto, yo decía a mis amigos judíos, mira, ¿no ves que este lo dice en plural? Está hablando con la Trinidad. Pero los judíos saben que esto no se refiere a la Trinidad. No tiene nada que ver. Es porque ellos sí que saben quién eran el nosotros, de Génesis capítulo 1. Dios estaba hablando con su propia familia. El consejo de ancianos del cielo de que hemos estado hablando en esta serie hasta ahora. Ya vimos antes quién eran los ocupantes del reino de Dios. Ya hemos hablado de esto la última vez. El reino de Dios tiene un rey como todo reino, que es Dios mismo. Dios, Yahweh, el creador, único creador del universo. Luego tiene ángeles, que en realidad, los ángeles no solo son los mensajeros. Sabéis que ángelos en griego significa mensajero. Pero también eran los guerreros. Porque en los antiguos tiempos humanos, los mensajeros también eran los guerreros. Los mismos soldados, uno de ellos, eran elegidos para ser el mensajero. Esto pasa en la Biblia. Gabriel es uno de los soldados que hace de mensajero. Y por eso se llama un ángel. Y luego vimos también que el reino de Dios tiene guardianes y protectores. Así como los reinos antiguos humanos también. Y en la Biblia, en general, se llaman querubines. Y hay veces que se llama serafín, que es un tipo de querubín. Y luego, vemos que también el reino de Dios tiene príncipes y gobernantes. Estos son los hijos de Dios de que el Antiguo Testamento habla. Los ben Elohim. Y a veces dice directamente Elohim. Dioses. Directamente habla de dioses en plural. Estos son los príncipes y gobernantes. Los mismos que en el Nuevo Testamento Pablo decía que nuestra lucha es contra los principados, las autoridades, los no sé qué, los lugares celestiales y todo esto. Hablando de los malos. Pero también hay buenos príncipes y gobernantes. Y esto vimos también la otra vez. Entonces, con esto en mente, vemos con quién estaba hablando Dios cuando dijo, vamos a crear al ser humano en nuestra imagen. Y nota que esto implica entonces que ellos también fueron creados en su imagen. Esos príncipes y gobernantes del reino de Dios. La familia espiritual de Dios. Esos seres espirituales tan poderosos también estaban creados en la imagen de Dios. Y por supuesto, no se trata de ninguna forma física. Se trata de ser los representantes de Dios. De llevar su autoridad. También se trata de que seamos seres con libre albedrío. Porque sin libre albedrío no podemos tener una relación con Dios. Entonces, no solamente los seres humanos tenemos libre albedrío. Los ángeles también no son robots. Cada uno es un ser en particular y cada uno tiene su personalidad. Y hay millones de ellos. Millones. Así como humanos hay montones y montones y montones. No hay dos humanos iguales. Igual que no hay dos seres espirituales que son iguales tampoco. Y muchas veces he dicho también que no se trata de que unos son 100% malos y los otros son 100% buenos. Sino hay todo entre los dos extremos. Igual que pasa con los humanos. Hay humanos malvados y hay otros humanos, entre comillas, buena gente. Y hay mucho entre medio. Cada uno con su personalidad. Cada uno con su libre albedrío. Y así es en el reino de Dios. Siempre ha sido así en el reino de Dios. Antes de que Dios creara la tierra y el universo y los seres humanos. Ya tenía un reino. Y había gente en el reino. Y yo que sé qué movidas habrá habido allí. No sabemos qué habrá pasado. Pero qué aventuras habrán tenido y todo esto antes de la creación de la tierra y el universo físico. Entonces, la razón de estudiar esos temas del reino de Dios es porque nosotros vamos a ser parte del reino de Dios. Ya somos de alguna manera. Pero vamos a ser parte mucho más directamente del reino de Dios. Este es nuestro destino. Nuestro destino como cristianos que siguen a Jesucristo es el reino de Dios. Y entonces, por eso lo estamos estudiando en esta serie. Son importantísimos pues esas cosas. No vamos a estar flotando en nubes tocando arpas para el resto de la eternidad. Vamos a formar parte del reino de Dios. Ahora, ya que he dicho que Dios dejó, vamos a crear a los seres humanos en nuestra imagen. Hay que clarificar que es verdad que fue solamente Dios creador quien creó la creación física. Mírenlo otra vez. Génesis capítulo 1 en versículos 26 a 27. Y dijo, hagamos al ser humano en nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y por cierto, este de tener dominio, ¿qué significa? Somos los representantes del reino de Dios. Llevamos la imagen de Dios. Luego versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y mira, esto es en el singular. Singular, allí lo dice en el plural, pero en el singular, en el momento de hacerlo, es en el singular. Eso lo hacemos los seres humanos, ¿no? Es nada raro también. Yo hace un par de semanas alguien había arrancado la puerta del baño. Se estaba cayendo poco a poco y finalmente se cayó del todo. Y dije a los líderes de la iglesia, vamos a arreglar la puerta del baño. Luego fue yo y lo arreglé yo. Entonces, así es, así pasa. Cuando eres el jefe de una organización o cualquier cosa, digo, vamos a comprar libros para la biblioteca y los compro yo. Normalmente, a veces lo compran otros. Pero es normal, esta es la cosa. No es de extrañar que él lo dice en plural porque está hablando con sus amiguitos y luego lo hace en singular, él. Y todo esto era la introducción. No es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque este solo es para qué? Para el background, para detrás, para entender de qué vamos en esta serie. Ya dije la otra vez que vamos a empezar con, porque en las primeras tres partes hablé de todo lo que hay por allí en el cielo, todo lo que hay en el reino de Dios antes de la tierra. Y ahora vamos a empezar a hablar qué pasó con este nuevo proyecto de Dios. Sabéis que los hijos de Dios, los Ben Elohim, estaban muy contentos con este nuevo proyecto de Dios. Sabéis que cuando Dios hablaba a Job acerca de la creación del mundo, dijo lo siguiente en Job capítulo 38, versículo 7. ¿Sobre qué están puestos, debe ser desde versículo 6 a 7? ¿Sobre qué están puestos sus cimientos o quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Ese ya hemos visto anteriormente, esa escritura en esta serie, pero ves, cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. Y sabéis, ya lo dije la otra vez, esta es una mala traducción directamente. Lo que hace la nueva versión internacional es que nos ayuda un poco en la interpretación. Entonces, intenta interpretar para nosotros algunas cosas para hacerlo más fácil de entender. Este es muy bueno porque evita muchos malentendimientos de la Biblia y por eso lo uso. Pero un efecto secundario un poco malo de esto es que de vez en cuando se equivocan. Y entonces aquí han equivocado porque en el hebreo aquí directamente dice Ben Elohim. Está clarísimo, hijos de Dios. Y los traductores de la nueva versión internacional suponían que, bueno, ese significa ángeles y no significa ángeles como hemos visto. Y es posible que lo corregirán porque lo bueno también, al menos en la versión en inglés, the new international version, están continuamente corrigiendo cosas según los últimos avances en la teología. Y los teólogos ahora saben que ángeles no son hijos de Dios, son otros seres. Entonces es posible que ya lo han corregido esto. Vale, gritaban de alegría, estaban felices. El tema es que hubo uno de estos super seres espirituales quien secretamente no estaba a favor de esta nueva idea de Dios. ¿A que no? El famoso Lucifer o Satanás. Quizás él también gritaba de alegría cuando Dios dijo esta nueva idea suya. Pero luego se habrá cambiado de opinión. Es que se puso celoso. Se puso celoso. Dios iba a crear algo completamente nuevo. Un tipo totalmente distinto de ser viviente. Unas especies de seres vivientes que necesitan un entorno especial para sobrevivir. Serían mortales. Necesitarían su propia dimensión. Un universo físico para poder sobrevivir. Necesitamos respirar aire y comer y todo esto. ¿Qué idea nueva, tan original para esos seres angelicales que nunca habían imaginado nada así? ¿Cómo es posible? El Lucifer no era celoso de que serían mortales. Este es malo, el hecho de ser mortal. Era celoso porque uno de estas especies físicas mortales en la tierra iban a llevar también la imagen de Dios, los seres humanos. Estos humanos serían a la vez seres físicos, parte del mismo reino animal de la tierra, mamíferos. Pero también serían seres espirituales capaces de comunicar con Dios y convertirse en el futuro en seres completamente espirituales en el reino de Dios. Este era el proyecto más grande y exagerado de todos los proyectos que Dios habrá hecho hasta entonces. Los seres humanos serían algo muy, muy especial, único. Esto significa que Lucifer ya no sería tan especial en comparación. ¿Quién era este ser que tantos problemas ha causado para la humanidad? Primero de todo, no era un arcángel. Directamente creemos, muchos cristianos creen, los católicos creen que era un arcángel. Lucifer no era un arcángel. Sabéis que la Biblia, la Biblia en el canon oficial, excluyendo los libros extra bíblicos que los católicos usan, por ejemplo, sabéis que la Biblia nuestra solo menciona un arcángel, uno. Ni siquiera Gabriel es un arcángel. El un arcángel mencionado en la Biblia es Miguel. Y lo dice en Judas capítulo 9, o versículo 9, porque no hay capítulos. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él en juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Esa es otra historia larga, quizás lo veremos más adelante. Pero lo importante es esto, arcángel Miguel. Y muchas veces yo mismo he imaginado los arcángeles como otra especie diferente. Hay ángeles y hay arcángeles. Pues no. Sabéis que la palabra ángel, ya mencioné que significa mensajero y también es guerrero. Se ve en la Biblia que los ángeles son guerreros también. Pero esta palabra, arcángel, en griego, arcángelos, algo así se dice en griego, significa jefe de los ángeles directamente. El jefe, su jefe. Entonces, Miguel es el jefe o general del ejército de Dios. Y hay una escritura curiosa en Daniel capítulo 10, versículo 13, que es Daniel estaba orando y vino un ángel a él y el ángel le estaba contando algún rollo de que no pude llegar aquí porque pasó esto y lo otro y lo otro. Y estaba hablando de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Míralo, Daniel 10, versículo 13. Dice, durante veintiún días el príncipe, este es el ángel que está hablando. Dice, durante veintiún días el príncipe de Persia, ves, habla de un príncipe en los lugares celestiales. El príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel. Y dice aquí, uno de los príncipes de primer rango. Y me quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, ves, incluso dice reyes aquí. Acordaros de Apocalipsis, de los veinticuatro ancianos que estaban en tronos, con coronas. Son reyes, reyes. Y él dice, uno de los príncipes de primer rango. Este es Miguel. Uno de los más grandes, más poderosos seres. Y además, este príncipe de Persia, muchas veces suponemos que es Satanás. No lo dice la Biblia. Habla del príncipe de Persia. Satanás no es el único malo y lo vamos a ver en futuros veces que hablamos de este tema. No es el único malo. Pero veis, en Apocalipsis 4, verso 4, vemos lo que decía. Rodeaban al trono otros veinticuatro tronos en los que estaban sentados veinticuatro ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Miguel habrá sido uno de ellos. Y no necesariamente tiene que haber veinticuatro exactamente. Sabéis que todo el libro de Apocalipsis es muy simbólico. Todo era una visión. Si Lucifer no era uno de estos, ¿quién era Lucifer entonces? Lucifer era un querubín. Siguiendo la misma visión en Apocalipsis. Entonces, Lucifer habrá sido uno de estos. En versículo 6 del mismo capítulo 4 de Apocalipsis. Versículo 6 a 7, lo vemos. Dice, Y luego habla más cosas de que tenía ojos por todas partes y no sé qué más. Lucifer habrá sido uno de estos. Porque la Biblia dice que era un querubín. Un querubín. Vamos a ver esta historia de Lucifer entonces. Su backstory, su historia de atrás. No sé cómo se dice backstory en español. Pasado. Bueno. Es que backstory en inglés, cuando hay una película, ves el backstory de alguien. Es cuando de vez en cuando ves algo que habrá pasado en el atrás, en su niñez, algo así. Pues este es el backstory de Lucifer. Hay dos pasajes que habla de él en la Biblia. Uno está en Ezequiel capítulo 28. Gracias. Ahora mejor. Ezequiel 28, versículos 12 a 14. Mira, dice, Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértele que así dice el Señor omnipotente. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jazpe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. ¿Veis? Lucifer fue creado así como todos los otros seres en el reino de Dios. Solo Dios, Trinidad, no fue creado. Luego, esa es la importante. Versículo 14. Fuiste elegido querubín protector. Allí lo dice. Querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Este es muy interesante. Primero, como digo, dice claramente que Lucifer fue un querubín. ¿Vale? Es un protector porque todos los querubines eran protectores. Algunas traducciones dicen un querubín que cubre, que cubría el trono de Dios, cubría los lugares santos para protegerlos. Pero en su caso, ¿qué lugar sagrado tenía que proteger? Según este pasaje. El jardín de Edén. Era un querubín que tenía que proteger el jardín de Edén. Ahora, es importante esto también porque dice, no solamente estaba en Edén, sino que dice, estabas en el santo monte de Dios. ¿Qué es esto? Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí porque es muy importante entender, cuando hablamos del reino de Dios, ¿qué es el santo monte de Dios? Los pueblos antiguos creían que las montañas eran lugares sagrados, porque estaban muy altos, primero de todo, más cerca del cielo. Acordaros de la primera parte, hemos hablado de que la gente creía que había este bóveda, este firmamento y que Dios vivía justo encima. Entonces, una montaña estaba dentro de las nubes prácticamente, estaba muy cerca a la casa de Dios. Y además, eran inaccesibles, remotas, lejos, allí lejos en las nubes. No era como hoy que puedes subir en un coche y subir a la Sierra de Tramontana y ir de vacaciones por allí. No se podía ir por allí, era muy difícil. Eran lugares remotos. Entonces, Dios mismo agarró este concepto del santo monte que usaban los pueblos antiguos como un símbolo de su reino. El santo monte de Dios simboliza su reino. Mira esto, un ejemplo en Joel capítulo 3, versículo 17. Dice, entonces sabréis que yo, el Señor vuestro Dios, habito en Sion, mi monte santo. Santa será Jerusalén y nunca más la invadirán los extranjeros. Ahora mismo hay guerra en Jerusalén. Ahora mismo, entonces este obviamente está hablando del futuro. Este está hablando del futuro reino de Dios. Y dice que habito en mi monte santo, que será en Jerusalén. Allí será el, estoy saltando hasta el final de la película ahora. Es un, ¿cómo se llama? Con las películas. Sí, un trailer o un spoiler. Sí, un spoiler. Será el headquarters, el cuartel general de Dios será en Jerusalén. Pero nota que allí lo llama el monte santo. Mi monte santo. Y en la historia de la Biblia aparece varios montes santos donde Dios baja del cielo y pone su presencia allí de una forma visible. Es lo que llamamos la Shekina, la manifestación o materialización física de la gloria de Dios. La Shekina que entraba en el templo y todo brillaba. Y entraba Dios. Ahora el ejemplo, ¿sabéis cuál es el ejemplo más famoso del monte santo de Dios? ¿Lo podéis recordar? ¿Algún monte muy famoso en la Biblia donde Dios bajó y ponía su presencia allí? Sinaí. Monte Sinaí. Mira un ejemplo de esto. Es en Éxodo 19. Éxodo capítulo 19, versículos 10 a 12. El Señor le dijo, Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día. Porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí. A la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él. Pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Porque era muy sagrado. El monte de repente se convirtió en un monte sagrado. De verdad, porque Dios bajó allí con su propia presencia. Hay muchos otros ejemplos en la Biblia de este concepto de monte, monte de Dios. El santo monte. Un ejemplo de esto también está en Salmo 99, versículo 9. Dice, Exaltad al Señor nuestro Dios. Adoradlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Su santo monte. Cuando hablamos de la planeta tierra. El monte de Dios es donde hay el reino de Dios. Dios en la tierra. Hay otro caso que podemos mirar en Isaías capítulo 2 y versículo 2. Porque este también habla del final de la película. Dice, En los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Este es un... ¿Qué simboliza esto? Será el más grande de entre los dioses. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones a su gran monte santo. Símbolo del futuro reino de Dios en la tierra. Vale, ya sabemos que es un monte santo. Vamos a ver a Lucifer. ¿Cuántas veces en la cultura popular hemos imaginado a Satanás en forma humana? Pues nunca en la Biblia Satanás aparece en forma humana. Nunca. Los ángeles sí, muchas veces aparecen con forma humana. Pero los querubines no. Y Lucifer era un querubín. Entonces, cuando sale en las fiestas populares y los mallorquines se visten de diablo, vestido de rojo, con cuernos y todo esto, una cola, pues no. Satanás no tiene nada que ver con esto. Los querubines, vimos la otra vez, que los querubines tenían como formas de animales mezclados. Ya vimos que estas mitologías que hay del esfinge, por ejemplo, las mitologías del grifo y todo ese tipo de animales mezclados, eran basados en esos conceptos de querubines que protegían los lugares sagrados. En realidad, los querubines bíblicos eran más exagerados todavía de estas mezclas de animales normales que encontramos en Mesopotamia y en los otros pueblos muy antiguos. En Egipto también. Los querubines en la Biblia son más exagerados. Estos son monstruos, lo que llamaríamos monstruos. Mira esto. En la cultura popular, cuando hoy es de un querubín, imaginas un bebé con alas, muy bonito, el este que enamora a la gente, ¿cómo se llama? Cúpido. Y esto, pues mira, el verdadero Cúpido y compañía. Monstruos. Aquí hay unos, estos son diferentes artistas que han intentado pintar cosas que la Biblia describe. Hay unos ejemplos peores todavía. Mira esto. Esos sí que dan miedo. Ejemplos de querubines bíblicos. Otro más aquí. Aquí ni siquiera tienen cara, ¿veis? Los que están, los que conocen Ezequiel capítulo 1, pues mira esto. Imagínate uno de estos en el árbol de Navidad, adornándolo. Arriba, el ángel. Dos ruedas que se entre, ¿cómo se llama? Llenos de ojos y todo esto, y plumas saliendo de ellos. Esos son los querubines. No tienen nada que ver con bebés bonitos. Entonces, cuando alguien dice, ah, sí, Satanás era muy hermoso, como hemos leído. Hermosura. Hermosura, no en el, la gente imagina. Las mujeres a lo mejor imagináis un hombre, un George Clooney o alguien guapo por allí. Eso, y Satanás, que era guapo. No. Cuando la Biblia dice que era hermoso, era hermoso en el sentido de que mi mujer puede ver un caballo y decir, ah, qué hermoso es este caballo, en el sentido de un animal grande y hermoso. Y mi niña que le gustan los leones, ah, qué bonito león, más bonito. Es en este sentido que la Biblia le llama hermoso. No era nada hermoso en el sentido humano. Y además, cada uno era diferente y único. Vamos a leer un par de trozos de descripciones de querubines para los que no están familiarizados con estos sitios en la Biblia. Primero está en Apocalipsis 4, como hemos leído antes, pero vamos a leer un par de detalles más solamente. Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 a 8. Hemos leído ya, en el centro alrededor del trono había cuatro seres vivientes y dice, cubiertos de ojos por delante y por detrás. Ahí habla de que el primero era semejante a un león, el segundo un toro, el tercero como un hombre, el rostro al menos, el cuarto era semejante a un águila en vuelo, con las alas así. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, santo, santo, santo es el Señor. Ya mencioné que hay una buena descripción en Ezequiel capítulo 1. Vamos a ver un trozo de esto. Capítulo 1, versículos 5 a 14. Os recomiendo luego leer el capítulo entero de Ezequiel 1, porque es, wow, te quedas, wow. Hay gente que dice que está hablando de ovnis y todo esto, es increíble este pasaje. Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 14. Solo para que tengáis una idea de quiénes eran estos bestias. Dice, También en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes, cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus cuatro costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Esos cuatro seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban, no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente. Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los cuatro tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león. A la izquierda de toro. Y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba. Con dos alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras dos se cubrían el cuerpo. Los cuatro seres avanzaban de frente. Iban a donde el Espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Esos seres vivientes parecían carbones encendidos. Ese es muy importante. Versículo 13. Esos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. ¡Qué monstruos! Y esos eran los buenos de la película. Imagínate los malos. Sí, estos son los buenos. Sí, poderosos. Muy poderosos. Y como digo, si seguís luego leyendo el Ezequiel capítulo 1, veréis que tenían unas ruedas alrededor, que también tenían ojos y todo eso como hemos visto en alguna de estas imágenes. Ahora, vamos a Isaías capítulo 6, versículo 2. Porque aquí dice algo muy interesante. Isaías 6, versículo 2. Dice, este es otro pasaje similar que hablan de esos monstruos. Pero nota que este dice, por encima de él había serafines. Dice, no querubines, serafines. Cada una de las cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro. Con dos se cubrían los pies. Y con dos volaban. Y luego también explica más cosas. Pero ves, serafines. ¿Qué es un serafín? Un serafín era un tipo de querubín en particular. Y su forma de su cuerpo, en lugar que un oso, un león o alguna cosa de esos, era forma de serpiente. Mira esto. Serafín es el plural de seraf en hebreo. Seraf, cuando es un nombre, significa serpiente. Cuando es un verbo, significa quemar con fuego. Entonces, usaban, para nosotros, serpiente y quemar es muy diferente, esas dos palabras. En hebreo eran muy parecidas las palabras. Porque, de hecho, es esta misma palabra, saraf. Este, yo me imagino que es porque cuando te picaba un serpiente, entonces te quemaba todo el brazo muy fuertemente. O sea, el picor de un serpiente venenoso debe ser como ser quemado con fuego. Nunca he tenido este privilegio de ser mordido por un serpiente, entonces no lo sé. Pero me imagino que es por temas de esto que usaban la misma palabra. Sabéis que en las antiguas lenguas había muchos menos palabras. Menos vocabulario de lo que nosotros tenemos. Entonces, muchas palabras significan muchas cosas diferentes. Pero allí hay el concepto de fuego ardiente y el concepto de serpiente. Ese es lo que es un serafín. Y mira esto. Además dice que tenía seis alas. ¿Sabéis que hay hieroglíficos en el antiguo Egipto de serpientes con alas? Pues allí, según este pasaje de Isaías, estos serafines eran así. Ahora, voy a volver un momento a Zequiel 1, que hemos leído este pasaje grande. Y vamos a ver solamente el versículo 13 que he dicho que es importante. Mira esto. Esos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas. Carbones encendidos o antorchas. ¿Veis? Quiero que os acordáis de esto un momento. Carbones encendidos. Y vamos a volver a Zequiel 28, que habla directamente de Lucifer. A Zequiel 28, versículo 14. Fuiste elegido querubín protector. Ve, Zequiel llama a Satanás querubín. Pero yo digo que Satanás era un serafín. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 o 2, Génesis capítulo 3, perdón, habla del serpiente. Un serafín era un tipo de querubín en forma de serpiente y brillante. Mira esto. Elegido querubín protector porque yo sí lo dispuse tal, tal, tal. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. ¿Qué eran piedras de fuego para la gente antigua? Los carbones. Ellos encontraban carbón en el suelo y los encendían. Y se convertían en piedras de fuego. Son carbones encendidos. Es lo mismo. En la escritura anterior hemos visto que esos carbones encendidos eran seres vivientes. Aquí está diciendo que Satanás, este querubín protector, caminaba sobre piedras de fuego vivientes. ¿Qué es esto de caminaba sobre esto? Él tenía autoridad sobre los otros querubines que estaban con él en el jardín de Adén. Ahora, en realidad, no sabemos que sí, de verdad. Yo me imagino que sí. Además, este habla de caminar sobre piedras de fuego. Pero no se sabe totalmente porque en realidad, normalmente, estas palabras en hebreo están hablando de caminar entre las piedras de fuego. Como si fueran compañeros, amiguitos. Igual que la Biblia habla de que Moisés caminaba con Dios. Es el mismo verbo aquí. Él caminaba con estas piedras de fuego. Estos otros querubines y otros seres espirituales. Allí estaban entonces. Hasta ahora tenemos que estaban allí viviendo y trabajando juntos en el jardín de Adén. Este es como un puzzle. Cogemos diferentes escrituras. Y además hay que mirar las lenguas originales para sacar las pistas estas. Es como un puzzle de investigador. ¿Cómo se llama el detective? El famoso, ni me acuerdo de su nombre. Sherlock Holmes. Sí. Vamos un momento a Apocalipsis 12, versículo 9. Porque allí hay algo que los expertos de la Biblia llaman un clave hermenéutico. Un clave hermenéutico es una escritura de la Biblia que explica muchas otras escrituras. Y aquí hay uno. Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y que engaña al mundo entero. ¿Veis? En el jardín de Adén, ¿a quién engañaba? Adán y Eva. Y aquí dice, engaña al mundo entero. A través de Adán y Eva ya engañó al mundo entero. Dice, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Vale. ¿Veis este? Esta es la clave hermenéutico. Gran dragón. Vamos a verlo por aquí. Gran dragón es lo mismo que el antiguo serpiente. Y es lo mismo que el diablo. Y es lo mismo que Satanás. ¿Quién ha visto esta película? De Disney. Raya y el último dragón. ¿Hay alguien aquí que la? Nadie tiene niños pequeños con quien mira esas películas. Yo tengo todos los... No es un unicornio. Es un dragón. Pero bonito. Es un dragón tipo chino. Con cuerpo de serpiente. Con cuerpo de serpiente. Brillan la oscuridad y todo esto. Se llama Sisu en la película. Es la última película famosa de Walt Disney. Todos los niños lo conocen. Menos los cristianos que van a la iglesia. Cuando yo vi esa película, yo decía, mira una película acerca de Satanás. Pero cuando era bueno, Lucifer. Este, yo me imagino un serafín bueno, de los buenos, así, pero con alas. Exactamente así. Miráis la película y lo veréis. Uno de estos, pero con seis alas. Este sería un serafín buenos. Y un serafín malo sería más, ¿quién ha visto El Hobbit? Las películas de El Hobbit, El Rey de los Anillos, Señor de los Anillos. Vale. Smaug. ¿Veis? El dragón Smaug. No se ve muy bien aquí con las luces. Pero ¿os acordáis de la película? Los que habéis visto. Muy bicho, horrible. Con forma de dragón. Y con alas y todo esto. Este es un serafín. Entonces, yo mismo, o sea, no sabemos si exactamente era así o no, pero yo me imagino este de Walt Disney como la versión bueno y cuando se volvió Satanás. Entonces, me imagino a él, a Smaug. Ya sabemos sobre su forma física, pero el pensar igualmente que las formas físicas de los seres espirituales realmente no existen. Un ser espiritual no puede tener forma física. Pero cuando aparecen en la Biblia, se presentan con estas formas. Son formas muy simbólicas. ¿Y qué pasa con su nombre? ¿Sabéis que su nombre no era Lucifer? No. Esta es otra cosa de la cultura popular, Lucifer. La Biblia no dice cuál era su nombre originalmente. Habla de Gabriel, habla de Miguel y nombra diferentes seres, pero no nombra a este ser que se convirtió en Satanás. No dice su nombre en toda la Biblia. ¿Sabéis que Lucifer viene de la traducción al latín de Isaías 14, versículo 12? Isaías 14, versículo 12. Hablando de Satanás. Dice, ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Lucero de la mañana. En latín es Lucifer. Y entonces la iglesia católica cogió esto como el nombre de Satanás, del malo. ¿Por la mañana? Por la mañana. Sí, es la estrella, ¿cómo se llama? El lucero de la mañana es lo mismo que esta estrella, lo que le llaman en inglés the morning star. ¿Cómo se dice en español? La estrella de la mañana. Que no sé si es Venus, es Venus. Venus. El más brillante. Lo llamaba así porque él era el más brillante. Sabéis que muchas veces en la Biblia usan estrellas como un símbolo de los ángeles o de los seres celestiales. Y él era el más brillante de todos. El wow, el hermoso, el más brillante. Y por eso lo llaman así. Entonces la palabra Satanás luego significa el adversario. El que va en contra de Dios y su reino. En el Antiguo Testamento la palabra Satanás es genérico. Significa simplemente adversario. Ya hemos visto creo la otra vez. Hemos hablado de que había un este Satanás del libro de Job. No es Lucifer. Es otro. Pero luego en el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento adoptaron esta palabra hebrea para empezar a nombrarle ya como el adversario. El adversario de que todos conocemos es él. El Satanás por excelencia. Entonces es por eso que lo llamamos Satanás. ¿Vale? Vale. Vamos a Edén otra vez. No hay mucho más. Pero volvemos a Edén porque eso es lo importante. Lucifer era un serafín y estaba en Edén junto con sus compañeros. Vamos a ver qué era este sitio tan especial. Génesis capítulo 2, versículos 8 a 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén. Veis, este es un pequeño detalle. Pero Edén mismo no era el jardín. Era un sitio de Edén y otro el jardín. Pero bueno, era cerca. Y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Los famosos dos árboles estos. Todo por un fruto. En realidad no era todo por un fruto. Este es muy, muy, muy simbólico. Muy simbólico de cosas mucho más profundos. Génesis 2, vamos a saltar un momento al versículos 15 a 17. Para un par de detalles más acerca del Edén mismo. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín. O sea, creó al hombre fuera del jardín y luego lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y también os recomiendo que leáis luego en casa Génesis capítulo 2 y capítulo 3 entero. Porque ahí hay toda la historia para que sepáis. Yo lo estoy saltando ahora por cuestiones de tiempo y también porque supongo que conocéis la historia. Pero es importante saber que Edén era más que un simple jardín. Era la morada de Dios en la tierra. Cuando Dios creó la tierra y desarrolló todos esos seres vivientes y el ser humano y todo eso. Luego, él bajó allí, igual que hacía con Sinaí, por ejemplo. Y decía, vamos a poner mi tienda aquí y vamos a acampar aquí en la tierra. Y ese será el cuartel general de mi reino en la tierra. Ese es lo que era el jardín de Edén. Era su santo monte. Hemos leído en la otra escritura que dice que Lucifer estaba en el Edén y luego dice estaba en el santo monte. Es el mismo lugar. No sabemos. Si hubiera existido físicamente, yo no lo sé. No sé si era físico de verdad o no. Pero si hubiera sido, quizás era encima de la montaña, quizás no. Yo qué sé. Lo importante es lo que era en el sentido espiritual. Y hemos visto que estaba lleno de piedras de fuego o carbones encendidos, que son los seres espirituales. Incluyéndole a Lucifer. Y Dios mismo ponía su propia presencia allí. Y leemos en Génesis capítulo 3, versículo 8, después ya de que pecaron a Adán y Eva, miren lo que dice. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Era normal. Ves, comenzó a refrescar. Y así como nosotros, yo muchas veces salgo de mi casa a las 6 de la tarde por allí y voy a caminar por allí detrás de mi casa. Pues, Dios también hacía lo mismo. Así hago como Dios cuando hago esto. No, él no necesitaba el ejercicio ni para limpiar su mente un poco. Pero mira, estaba viviendo allí, era su morada. Vale, es importante entonces, es importante, cuando preguntamos por qué dice un jardín, por qué lo llamaba un jardín a este lugar espiritual. Es importante no tomar demasiado literalmente, a pie de la letra, los detalles físicos. Como digo, es obvio que Génesis capítulo 2 es una historia súper mega simbólico. No voy a tener tiempo hoy para explicarlo, pero cada cosa que dice, puedes hacer un sermón o dos acerca de cada detalle que hay en Génesis capítulo 2. Y todo representa cosas mucho más grandes y profundos. Esta simple fruta, malo, significaba algo muy, 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 ni sé todo lo que significaba. Pero alguna idea que tengo. Sé que no era una simple fruta. No estamos sufriendo toda la humanidad desde miles de años por una simple fruta. Porque Dios dijo, no cojas la fruta esta. ¿Qué sabían ellos? Y además es importante porque para los que son, hay mucha gente que todavía quieren tomar muy literalmente el Génesis capítulo 1, por ejemplo, que Dios creó todo en seis días y todo eso. ¿Sabéis que Génesis 2 contradice Génesis 1? Completamente. En Génesis 1, Dios creó las estrellas y los animales y todo. Y en el último lugar creó el hombre. En Génesis 2, primero creó el hombre y luego creó todos los animales. De la tierra también directamente, así como había creado el hombre. Es una contradicción. Y yo adivinaría que muchos de vosotros, aunque habéis leído Génesis capítulo 2, no habéis dado cuenta que contradice Génesis capítulo 1. ¿Sabéis por qué? Cuando leemos psicológicamente, cuando leemos algo en la Biblia que no tiene sentido para nosotros, entra en una oreja y sale por el otro, automático, y ni nos damos cuenta. Pero leerlo, luego leerlo en casa, Génesis capítulo 2, y veréis que dice lo contrario que Génesis capítulo 1. Por eso, son simbólicos. Y cada autor, porque eran dos autores diferentes, el que escribió Génesis 1 y el que escribió Génesis 2, son dos autores diferentes, y estaban explicando cosas espirituales, sus historias representaban cosas espirituales diferentes, ambos. Y yo en el futuro quiero hacer una serie, ¿sabéis que tengo esta serie en el internet que se llama Orígenes, Creación o Evolución, que habla de todo este tema? Es antiguo ya, desde entonces he aprendido mucho más, y quiero volver a hacerlo más grande acerca del tema. Pero os animo a escucharlo, lo que no lo habéis oído todavía, porque habla de ese tema de creación, si en seis días o si no, y todo esto. Vale, vuelvo para que terminamos pronto. ¿Por qué entonces usaban el jardín como símbolo del territorio de Dios? Lo del monte santo está claro, ya he explicado por qué la Biblia habla del monte santo, pero ¿por qué un jardín? ¿Sabéis que la palabra Edén literalmente significa placer? La palabra hebreo es Edén. Pero ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis que Jesús y sus discípulos no leían en hebreo el Antiguo Testamento? Lo leían en griego. Ellos usaban el septuagint, que es la traducción al griego. ¿Sabéis qué dice en el griego cuando dice aquí Edén? Mira, Paradeisos. Paradeisos. Edén es en hebreo y en griego Paradeisos. Literalmente es lo que nosotros imaginamos un paraíso. Nuestra palabra paraíso viene de allí directamente. Imaginaros Jesús en la cruz, que decía a su compañero el otro en la cruz, decía, te digo que vas a estar conmigo ¿dónde? En el paraíso. Porque cuando yo digo a la gente que los cristianos no vamos a ir nunca al cielo, y dicen, ¿qué dices? ¿qué dices? Y luego empiezan a decir escrituras, me dicen, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús con el otro en la cruz? Dijo que vas a estar en Edén. Edén. Era muy simbólico eso que dijo Jesús. Vamos a volver juntos, tú y yo, al jardín de Edén, y empezaremos de nuevo. ¡Qué fuerte! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! ¿Dónde estoy? Vale. Edén, paraíso, este concepto, era un jardín bien regado, es lo que ellos entendían, como un, no solamente jardín cualquiera, un jardín bien regado, lleno de agua, la Biblia dice, allí en Génesis 2, que un río entró y cuatro ríos salió, estaba lleno de agua, muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque ellos vivían en el desierto, y la vida era dura. Hoy en día nos quejamos, si no funciona el wifi, y en aquellos tiempos, cada día tenían que andar millas y millas kilómetros para buscar agua, y agua sucia y horrible. Era difícil la cosa. Edén era un oasis de agua, y todo verde y todo bonito, el verdadero paraíso, y además estaba lleno de árboles, de frutas. ¿Sabéis que no tenían tarta de chocolate en aquellos tiempos? No tenían dulces. Yo no sé cómo podrían vivir. No tenían dulces. ¿Qué eran los dulces en aquellos tiempos? Las frutas. Entonces, Dios dijo a Adán y Eva, podéis comer de todos los frutos que queréis. Todos esos dulces. ¡Wow! ¡Qué paraíso! Todos menos uno. Entonces, por eso, tenemos ese concepto de Edén. Igual que pasa con el monte de Dios. Ese no es el único sitio que la Biblia habla de Edén. Como digo, Jesús mismo lo mencionó aquella vez, y hay más veces en la Biblia. Edén es un símbolo del futuro reino de Dios en la tierra. Es el símbolo de la morada de Dios. Es un símbolo del reino de Dios. Es un símbolo de lo que Dios quiere para toda la tierra, que se convierte en un Edén. ¿Qué hacía Lucifer allí? ¿Cuál era su trabajo? Protegerlo. Ya lo hemos visto. Pero se puso celoso de los seres humanos. Él quería ser el primero entre toda la creación. La estrella de la mañana. ¿Quién eran estos seres físicos frágiles y penosos para quitar su sitio a él? Esos humanos como hormigas comparado con él. Pero Dios les iba a cultivar a esas hormigas para que fueran más que él todavía. Oh, mal, 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 mal. Isaías 14, versículos 12 a 13. Otra vez, pero vamos a ver un par de detalles más. ¿Cómo has caído del cielo lo cero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hacia los cielos, levantaré mi trono, ¿por dónde? Por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Esa es otra palabra, monte de la reunión, similar a monte de lo que sea. Reunión de los seres celestiales, el consejo de Dios. Extremo norte, muchas veces se referían también las montañas sagradas eran en el norte, porque nosotros pensamos en el norte en el punto de arriba de la tierra, pues ellos pensaban en una montaña como el norte, era arriba. Entonces, Satanás quería gobernar a la tierra desde el Edén, al igual que Dios estaba haciendo. Él quería subir su montaña por allí y gobernar a él. Es muy importante recordar esos conceptos de montaña sagrada y todo eso, porque vamos a verlo más en las próximas veces cuando leemos otras cosas que pasó en la Biblia. ¿Cuándo volvió mal? ¿Sabéis que habrá tenido mucho tiempo para pensarlo? ¿Habrá tenido millones de años para pensarlo? Porque ya digo, Dios creó el universo físico. Primero, Dios creó el universo físico especialmente para poder crear los seres físicos. Él quería crear los seres humanos. Y el universo físico fue creado para nosotros. Hoy, por la ciencia, sabemos estos hechos. La tierra tiene 4,5 mil millones de años. El primer Homo sapiens, que son nosotros, nuestra especie, apareció hace hace 200 mil años. Hay mucho tiempo entre este y esto. Los ángeles gritaban de alegría, los hijos de Dios gritaban de alegría cuando Dios creó el universo. Estaban ya entonces. Entonces, Lucifer sabía cuál era el plan de Dios para la humanidad. Hace 4,5 mil millones de años, como mínimo. Y luego, ya vio los primeros Homo sapiens hace 200 mil años. En África, estos seres, los primeros humanos, aparecieron en el Medio Oriente, que es donde había Edén, hace 50 mil años. O sea, luego tuvo, cuando ya veía seres humanos en la Tierra, ya tuvo otros 150 mil años para ir pensando, mira, estos seres van a ser más grandes que yo, vamos a, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Edén no era hace 6 mil años, el verdadero Edén era hace 50 mil años, eso lo dice la ciencia. Entonces, el punto es que Dios esperó mucho tiempo hasta que sus seres vivos físicos fueran bastante desarrollados para poner, tener una relación con Él. Sabéis que el tiempo es irrevelante para Dios, Dios es eterno, qué diferencia hay entre, claro, Dios podría haber creado todo en 6 días, pero no lo hizo, sabemos que no lo hizo, vemos la evidencia y la prueba de que no lo hizo, sabemos que no lo hizo y qué diferencia hay si tardó no sé cuántos millones de años o 6 días, Dios es fuera del tiempo, es igual para Él habrá sido 6 días o menos igualmente, no hay prisa, qué prisa hay, si Él es eterno, qué prisa hay, entonces, todo este tiempo, Dios estaba esperando hasta que los humanos fueron preparados para tener una relación con Él, cuando ya teníamos conciencia y podíamos pensar por nuestros mismos, etcétera, etcétera, este era mucho tiempo para Satanás pensar también y desarrollar su plan rebelde, y entonces Génesis 3 versículo 1 dice, Génesis 3 versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, más astuta, y por si pensáis que Génesis 3 está hablando solamente un serpiente porque lo compara aquí con los otros animales y lo representa como un serpiente, pero el mismo texto en hebreo nos da indicios que no era solamente, simplemente un serpiente, vamos a verlo, la palabra aquí serpiente, Nahash, Nahash, si es un nombre, significa serpiente, aquí entonces el Nahash tal, 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 es un nombre y por eso es traducido como serpiente, pero sabéis que esta misma palabra, cuando lo usan como verbo significa engañar, oh, lo que Satanás hizo, y sabéis que si usa esta misma palabra en el antiguo hebreo en adverbio como un adverbio adjetivo digo como un adjetivo es resplandeciente uno que brilla en la oscuridad uno de esos carbones ardientes como el este bicho de la película de Disney ¿veis? no era un serpiente cualquiera los primeros seres humanos con capacidad espiritual tomaron la fruta prohibida simbólicamente y entonces Génesis capítulo 3 versículo 13 Dios el Señor le preguntó a la mujer ¿qué es lo que has hecho? dice la serpiente me engañó el Nahash me Nahash y comí contestó ella y luego versículos 23 y 24 entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín de Edén lo expulsó de su presencia su cuartel general su casa para que trabajara la tierra de lo cual había sido hecho después de expulsarlo puso al oriente del jardín de Edén querubines porque había más allí solo Satanás había vuelto mal los otros querubines no y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida otra vez os animo a leer luego en casa toda la historia pero lo que no dice eso directamente es que Satanás fue expulsado de Edén directamente también y esto lo vemos lo hemos visto ya en Isaías 14 versículos 12 al 19 como has caído del cielo lo cero de la mañana bueno 12 solamente leemos tú que sometías las naciones has caído por donde por tierra has caído por tierra wow fue castigado no solamente por su propia rebelión sino porque causó que los seres humanos también rebelaron y así perdieron la vida eterna es el que engañó a toda la humanidad los seres humanos en general estarían ahora apartados de Dios y de su reino Satanás mismo ya nunca más tendrá parte en el reino de Dios nunca más ya se acabó para él y así se convirtió en el primer ser espiritual malvado el enemigo de Dios con un odio enorme hacia los seres humanos este fue el primer desastre que hubo en el reino de Dios que sepamos nosotros según la Biblia primero pero no fue el único había más rebeliones en la Biblia tanto de parte de los humanos como de parte de los Elohim el desastre del jardín de Edén solo fue el principio de los problemas y esto la próxima vez lo veremos veremos los otros rebeliones que no son tan conocidos como el del jardín de Edén porque ese solo era el principio de las cosas que iban mal las cosas iban a ponerse mucho peor todavía vale yo os lo contaré la próxima vez espero que habéis entendido algo de todo este rollo y si alguien tiene preguntas podemos hablar de este tema vale que Dios os bendiga y nos vemos la semana que viene así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web gracias por apoyar esta obra social